Mañana jueves a las 8 y media en el Teatro Apolo una cita con el ciclo de Licatessen, esta obra de Ramón J. Sender, Requiem por un campesino español, que llega a Almería de la mano de Che y Moche, compañía de teatro que conocemos muy bien en Almería. Y ahora tengo la suerte de poder charlar con Joaquín Murillo, una de las personas que intervienen, que hemos visto en esas escenas. Joaquín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por estar con nosotros, estamos encantados de tenerte en el programa, sobre todo de saber que volvéis a Almería mañana con esta obra de J. Sender, tremenda, Requiem por un campesino español. Cuéntame un poco cómo es, hemos visto imágenes, pero cuéntanos un poco, Joaquín, cuál es vuestra propuesta, cómo habéis actuado, entre comillas, con este texto. Bueno, es una adaptación de la novela y por lo tanto siempre lleva un viaje misterioso que no sabéis muy bien cómo va a resultar, pero la verdad es que estamos francamente satisfechos porque ya es año y pico de gira con casi un centenar de funciones. Yo creo que es bueno contar estas cosas también para que el público se anime, que cuando en un año se han hecho 100 funciones por todo el territorio nacional, es cuando un espectáculo está funcionando francamente bien. Estamos teniendo un éxito de público, de crítica maravilloso. Y como digo, resulta sorprendente porque quien recuerda, o la película que la pudo ver en los años 80, por lo tanto ya hay gente con una edad, como la mía, y aunque no hayan leído la novela, porque en mi caso yo soy un enamorado de la novela desde mi juventud, que fue de las primeras a las que me enfrenté, de las novelas ya para adultos, digamos, siendo muy jovencito. Y bueno, es una obra donde se describe maravillosamente bien lo que tan terrible ocurrió en nuestro país desde la perspectiva de un joven sano en Aragón, en nuestra tierra. Yo creo que también es una ventana a nuestra tierra, que también de alguna manera se lleva con mucho orgullo, porque ya sabes que los aragones somos poquitos, somos un millón y poco, y a veces pues un poco olvidados en algún sentido. Y yo creo que tener escritores, autores como Ramón J. Sendert, tan maravillosos, nos permiten llegar a muchos lugares del mundo con nuestro arte, con el teatro y con nuestra literatura. Como digo, es una obra que, si el que la recuerda, recordará plagada de personajes, de espacios, de tiempo, de lugares. Y nosotros, bueno, pues yo creo que uno de los elogios que más hemos recibido en los teatros donde hemos estado es la sencillez con la que, a través de casi, casi, podríamos decir que es un ñaque, como género teatral, con pocos actores, contamos muchísimos, muchísimos personajes, muchísimas vicisitudes, muchísimas cosas que les ocurren a lo largo de muchos años de vida, desde el nacimiento de Paco hasta su muerte. Bueno, sois una compañía veterana, consolera, que es capaz de enfrentarse a este texto, a esta versión y a otros grandes textos que nos habéis mostrado en alguna que otra ocasión. Y la alegría es esa, la que tú decías, ¿no? Que se alcance esa cifra de representaciones en el año y que las críticas sean tan buenas. Algo lleva al agua cuando la bendicen, ¿no? Bueno, yo espero, o sea, está mal hablar bien de uno mismo, pero a veces no nos queda otra para poder también convencer a la gente que venga a los teatros. Yo, desde luego, estoy tranquilo porque, bueno, como tú bien dices, en Almería, para nosotros es estar en un sitio querido y reconocible. Sabemos que hay gente que nos sigue, nosotros somos una compañía que tocamos muchos palos y hemos estado con géneros, a lo mejor, más divertidos y más entretenidos, pero no, porque el entretenimiento yo creo que también se puede conseguir a través de cosas más duras y más profundas y más serias que no solo con la comedia. Y, desde luego, esta obra atrapa, atrapa porque lo que ocurre es muy intenso y sorprende, sorprende mucho, tanto incluso a los que conocen profundamente la novela como los que no la han visto y o no la han leído, perdón, y se enfrentan a ella por primera vez. Realmente es muy sorprendente, la puesta en escena es muy original, una fotografía muy atrevida también, tremendamente sugerente, que es otro de los sellos de la compañía. Solemos dar muchas sorpresas con la puesta en escena y yo creo que una cierta mágica sencillez podría decir que tiene este espectáculo. Qué bien. Bueno, pues mañana la cita es a las ocho y media en el Teatro Apolo, dentro de ese ciclo que lo explica bien en una sola palabra. Es un ciclo que se llama Delicatesen y así nos podemos hacer una idea de qué tipo de funciones o qué tipo de espectáculos vamos a ver. Auténticas Delicatesen. Bueno, y a propósito, cuando venís a Almería, por ejemplo, ¿os da tiempo de hacer turismo, de conocer un poco la ciudad? Bueno, a ver, yo he estado varias veces y bastantes porque... Bueno, mira, la última vez creo que fue... Pues fíjate, la última vez que estuve, estoy dudando, si fue con Tlatrocho y Moche haciendo las cuatro estaciones, que creo que fue así, o quizá haciendo Cirano de Bergerac con José Luis Gil, que estuve trabajando en esa producción durante dos años, pero luego he estado en infinidad de ocasiones. Pero es que nuestro oficio no nos permite hacer mucho turismo. Qué mal, qué mal. Yo tengo función el sábado, en el Pirineo. Entonces, bueno, dormiré en Almería, pero salgo escopeteado, que decimos aquí en Alpagón. Salimos muy rápidos para poder estar al día siguiente en el Pirineo, a 800 kilómetros. O sea que no nos deja mucho tiempo para el turismo, la verdad. Así ha sido siempre la vida del cómico, ¿no? Montado en la carreta de un lado para otro sin parar. Y si no, mala señal, si es así. Efectivamente. Bueno, pues la cita recordamos mañana a las 8 y media en el Teatro Apolo. Joaquín, ha sido un placer charlar contigo. Nos encantará verte mañana en el escenario de ese teatro tan bonito que tenemos en Almería como es el Teatro Apolo. Maravilloso, Maravilloso. Y nos la estaremos ahí para aplaudir este requiem por un campesino español y para disfrutar con el texto, con la obra de este paisano tuyo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos siempre, hoy literal, esta ventanita para poder contar cosas de teatro. Es verdad. Que disfrutéis mucho y buen viaje que no es fácil. Porque tú decías que los alagonales estáis un poco olvidados. No te cuento los almerienses. Pero en fin, esa es otra historia. Perdón, que me sonaba el móvil. La ha sonado ahora. No, pero vamos encantados y nos sentimos muy hermanados con Almería por muchos motivos, que será motivo para contar en otra ocasión, si me permite. Efectivamente. Muchísimas gracias y lo dicho, pasarlo bien en Almería. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Cuídalo. Igualmente. Y vosotros ya sabéis, mañana la cita a las ocho y media en el Teatro Apolo. Por un campesino español, esta obra de Ramón J. Sender, que llega al ciclo de Alicatesen a las ocho y media de la tarde. Ojalá, porque hay unizione logística en el enero. Las ocho y media en el de la tarde. Y que viene, lejo de referencia a las ocho y media de que tal, que casi tal, las ocho y media de que tal, como también quiere decirlo, Ni la historia social, Gracias.